incontinencia urinaria en la salida involuntaria de la orina. Hay dos tipos de incontinencia urinaria, la de esfuerzo, al toser, al reír, al saltar, al hacer fuerza. Se produce a veces con el paso del tiempo, con alguna frecuencia en el embarazo y se quita cuando pasa el embarazo, a veces no se quita o a veces se quita y vuelve después. Entonces es muy importante prevenir la incontinencia. ¿Cómo? Haciendo gimnasia vaginal, es decir, ejercicios para fortalecer el piso pérdico y prevenir que este se vaya debilitando, la vejiga se caiga y se produzca incontinencia. La otra incontinencia es la de urgencia. La de urgencia es el afán de ir al baño y a veces la incapacidad de llegar al baño antes de orinarse. Esa es un poquito más difícil. La gimnasia vaginal también sirve. Y hay otros tratamientos que tengo yo con láseres, con equipos de ondas de choque, otras cosas que sirven para manejar los dos tipos de incontinencia. Así que lo primero, recuerden que siempre cuando las cosas se cogen temprano son más fáciles de solucionar.